Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Qué bendición es poder estar contigo un día más. Qué alegría poder estar juntos y así estudiar la Palabra de Dios. Para hoy, la matutina de jóvenes nos trae el título Lo que Dios ve. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, y así juntos leamos. El Señor le dijo, No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque éste no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Saúl había desobedecido a Dios y por esa transgresión fue destituido como rey. Obedeciendo la voz de Dios, Samuel se encaminó a la ciudad de Belén para ungir al que Dios había designado como sucesor de Saúl. Al llegar a la ciudad, siete hijos de Isaí se hicieron presentes. Al ver a Eliab, el primogénito de la casa de Isaí, Samuel dijo, Seguramente este es el que Dios ha escogido. El anciano profeta creyó que recibiría la aprobación divina, ya que el buen parecido y la formidable estatura del joven lo dejaron impresionado. Pero en cambio, escuchó, No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque éste no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. De esta manera hizo pasar Samuel a todos los hijos de Isaí, hasta que el menor de todos, David, fue el elegido de Dios. Aunque las escrituras lo muestran a Samuel como un fiel hombre de Dios, él no estuvo exento de errar como cualquier otro mortal. Su juicio se basaba en las apariencias, y aunque algunas veces las apariencias contribuían a dar una opción acertada, con los hijos de Isaí se equivocó. ¡Qué reconfortante es saber que Dios no nos mira por nuestra apariencia física, ni por nuestra intelectualidad, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestros talentos, ni por el dinero que poseamos! Dios es el único que nos mira directamente al corazón, a ese lugar secreto que poseemos en nuestro interior. Su juicio es siempre correcto, porque Dios no solo ve las acciones, sino también los motivos que las producen. Por eso es importante reflexionar y preguntarnos, ¿qué observa Dios en mi corazón? Si hoy terminara el tiempo de gracia y Jesús saliera del lugar santísimo, ¿qué revelaría mi vida espiritual? ¿Aquel que todo lo ve, me aprobaría como David, o me rechazaría como Eliab? Por las apariencias podemos engañar a familiares, amigos y hermanos de iglesia, pero es imposible ocultar de la vista divina nuestro corazón. Por eso, hoy más que nunca, es importantísimo dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Solo así, ser semejante a Jesús será una realidad. Que cada mañana podamos pedir al Espíritu Santo que transforme nuestra vida, que toque nuestro corazón y pueda hacerlo limpio, aceptable a nuestro Creador. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!